El Niño grabado por Abencer, el señor Diego Reinhardt, bienvenido nuevamente, aquí está con nosotros, está estrenando el 2 de mayo el Bulepú Encrocher. El auditorio de Belgrano, y gira por Gran Buenos Aires y por todo el país. Sí, claro, pero ahora se tiene que enfrentar. ¿Quiere ver la tabla de posiciones? Por favor, a ver qué posiciones son. Tabla de posiciones, última cómoda Vicky Zipulitaki con dos respuestas sobre 10. Última cómoda, primera en el tope a vencer, Jimena Campisi con 8 puntos, los 3-4 primeros van a ir a unos play-offs por un auto a 0 kilómetros, así que desmérese. ¿Los máximos 10? ¿Los máximos 10? ¿Comenzamos? Vamos. Señor Reinhardt, todo listo, desafiando al Niño grabado, y dice... ¿Quién es el autor de la obra, Platero y yo? Temple. Mira, busca, busca un soplido, no entiende, busca, analiza en su mente. No, creo que ni lo vi en el colegio. Ni lo vi en el colegio, directamente vamos al Niño grabado, y dice... ¡Wow! Ese libro lo leí, Juan Ramón Jiménez. ¿Ah? Juan Ramón Jiménez, que no es el hermano de la mona Jiménez, pero escribió Platero y yo. Incorrecto, señor Reinhardt, vamos a la segunda, a ver si tiene mayor suerte. ¿Cuál es la última letra del alfabeto griego? Piense. La última letra del alfabeto griego. Omega. Omega 3, Omega 9, a ver. Omega. ¡Vamos! ¡Bien! ¡That's Correction! Omega 3. Omega 3. Esta la sabía muy bien. Matemáticas, ¿cómo anda? Matemáticas, ¿cómo anda? ¡Ey, soy actor! Todo dicho, llevo una respuesta correcta. La tercera dice, ¿cuál es el resultado de la cuenta 8x7? 56. ¿Será 56? A ver. Una papa, 56. ¡56! ¡Con la papa! ¡Con la papa! Muy fácil, muy fácil. Hemos preguntado raíz cuadrada y a usted le hacemos este 8x7. La verdad. ¿Qué tipo de adjetivo es la palabra bastantes? ¿Qué adjetivo es? Esta es media confusa. No, es que no conozco otro adjetivo que no sea calificativo. O sea que me quedé ahí sin datos en el C. Sin datos en el C. No está seteado para nada más que sea calificativo. No estoy conectado a internet. Bien. A ver, niño, si sabe usted. Difícil, pero creo que es adjetivo indefinido. Indefinido. ¿Como yo? ¿Qué? Ya no. ¿Cómo? ¿Qué sabés? Ya no está indefinido. ¿Qué sabés? Mirá. Vamos, vamos. Leímos la revista. Señor, nos dio cuenta. Leímos la revista. Es una tormenta de facha. Escúcheme. Indefinido. ¿El niño viste cómo se hace el actor, el niño? Es el oráculo, ¿no? Sí, sí, sí. Sabes todo. Vamos con todos los amigos. Ya lo estamos odiando igual, ¿eh? Tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo. Llevamos dos respuestas correctas y dice, ¿cuál es la capital de Jamaica? Ay, no, no sé. No, no sé. Por favor, no se acuerda. Es muy fácil. No, no sé. No, 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 no. Bien. Me hubiese gustado ir, pero no. Capital de Jamaica, niño. Jamaica. Para dejar de ver el mapa. Ay, ¿qué es ese canchero? Kingston. Kingston. Capital de Jamaica. Me parece que era fácil, señor Reijol. No importa. ¿Pero por qué? ¿Vos me ves cara de ir mucho a Jamaica? No, porque estoy de Jamaica, Kingston. Es como fácil. No te hagas el fumón, ¿eh? Tampoco fui a Jamaica y sí. No te hagas el fumón. Yo tampoco fui a Jamaica. Tampoco nunca fumé, pero sé que es Kingston. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Bart Simpson? Bart Simpson. ¿Cómo se llama el mejor amigo de Bart Simpson? El de los anteojitos. Es muy fácil. El de los anteojitos. Va a cambiar una nueva simbolitaqui. Atención. ¿Qué? ¿Qué están? ¿Qué están suaves? Pucha, que los tiró. Ay, me voy con Vicky. Me voy con la simbolitaqui. Me voy con la simbolitaqui. Me voy con la simbolitaqui. ¿Qué más puedo hacer? Milhouse. Milhouse. Ay, 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 ay. El chico se hace el canchero. Me da bronca o se hace el canchero. ¿Cómo me voy a olvidar eso? Atención. Séptima. ¿Cuántas fueron las invasiones inglesas? Por supuesto, a nuestro país, obviamente. ¿Cuántas fueron las invasiones inglesas? Dos, tres, cuatro. Sin contar dos. Dos. Sin contar sí. Sin contar Malvinas, quiere decir. Sin contar Malvinas, claro. Dos. A ver. Dale. Dale, nene. Dale, pibe. ¿Está frisado? Dale, pibe. ¿Qué te hacés? Lo frisaron. ¿Qué pasó? Volvimos del tape. ¿Qué pasó? Hola, niño. Ah, dicen que lo dijo, que no se escuchó. Es correcto. Vamos. Muy bien. Lo dijo con la mente. En el 1806 y conformes con eso volvieron en 1806. Y volvieron varias veces más con todas sus empresas. Exactamente, exactamente. Y nos quedan las tres últimas. Lleva tres puntos. Ya ha superado Vicky Simpoliteki, que no es poco. Es terrible. ¿Qué órgano del cuerpo produce la bilis? ¿Qué órgano del cuerpo produce la bilis? El hígado. El hígado. A ver, niño. El hígado. El páncreas. Pucha, que lo tiró. El hígado. ¡Bien! 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 ¡El hígado! De la afuera me dicen páncreas, me dicen. No te desilusionaste. ¡No! Cuatro respuestas correctas. ¡Kiston! Las últimas dos. ¡Kiston! ¡Kiston! Las últimas dos. ¿Cuál es el nombre del reptil cuya piel cambia de color? Camaleón. El camaleón, mamá. El camaleón. Cam. A león. Cambia de colores según la ocasión. A ver, niño. Como dice la canción. El camaleón, mamá. El camaleón, mamá. Los dos boludos hicimos lo mismo. El niño y yo. Los dos boludos cantamos. Perfecto. Cinco respuestas correctas. Le queda la última. Ha superado ya incluso a una Luli Drozdek. A un Marcelo Iripino. Ya no voy por él. A una Pamela Sosa. Pero el auto no. Última y nos vamos. No, no. Chao. Si no sabés esta, yo me indigno. ¿En qué deporte se destaca Manu Ginóbili? En... Básquet. ¿En? Básquet. ¿En básquet? A ver. Casi me equivoco. El amigo de Leo Montero. En básquet. ¡Claro! Perfecto, señores y señores. Hay respuestas correctas para Diego Reinhold. Ya superado. Casi me equivoco. Escribete.